Y quiero sentirme muy bien Estar contigo otra vez Deber a resplandecer Justo a tu lado mi rey Sentirme bien No pasó mucho tiempo desde que la había visto feliz Cuando de repente en su rostro cambió el matiz Se miraba de caída pero nada decía Pero las facciones en su rostro la describía Y enséñame a vivir sin ti Aunque me faltes Y enséñame a estar sin ti Y alza la mano si tú estás sufriendo hoy Es momento que conozcas al Señor A tus penas tienes que decirle adiós Adiós es el precio, ella lo pagó Yo solo soy un vaso que transportó el amor de Dios Para mis hermanos rompiendo cadenas Por la gracia del que me sustenta Ahora ya me conoces Y con ese la verdad Ya te puedes dar cuenta No tienes que compartir con ustedes No 24 de marzo Lo hago Noessä Mi Mi Gracias.